UTC aprobó 196 becas para el periodo 2018-2. Con el ánimo de impulsar la permanencia estudiantil, la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, a través de la Oficina de Bienestar Universitario, abrió la convocatoria Becas UTC periodo 2018-2 para apoyar a los estudiantes que se encuentran en situación socioeconómica vulnerable, garantizando los estudios académicos de pregrado y así contrarrestar los altos índices de deserción estudiantil. Las 196 becas tendrán una cobertura del valor total de la matrícula durante los 10 semestres del pregrado, exceptuando los programas de Ingeniería, Derecho, Teleinformática, Arquitectura y Contaduría, los cuales solo cubrirá el 50% del valor total. Además, las opciones de grados, cursos complementarios y otras actividades académicas que no estén contempladas en el plan de estudio no harán parte de los gastos cubiertos. La fecha de legalización es hasta el 31 de octubre de 2018. Dicho proceso se hace a través de la firma de un pagaré y la constancia de estudio. El estudiante que no haga el proceso de legalización pierde el beneficio.